Eso es lo que me dijo Al-Mualim. ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto. Cuanto antes mejor. Malik, antes de irme, quiero decirte algo. Te escucho. He sido un necio. Normalmente no te lo discutiría, pero dime, ¿de qué me hablas? De que aún no te he pedido perdón. Mi maldito orgullo. Perdiste el brazo por mi culpa. Y perdiste a Kadar. Tienes derecho a odiarme. No acepto tus disculpas. Lo entiendo. No, no es eso. No acepto tus disculpas porque ya no eres el mismo hombre que entró conmigo al templo de Salomón. Así que no tienes por qué pedirme perdón. Malik. Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia, yo habría tenido más cuidado. Tengo tanta culpa como tú. No digas esas cosas. Somos uno. Igual que compartimos la gloria del éxito, debemos compartir el dolor de la derrota. Así, estamos unidos. Y somos más fuertes. Gracias, hermano. Descansa si quieres, Altair. Debes prepararte para lo que te espera. Amén. Amén. Nos reunimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado Mayadín. Abandonó pronto este mundo. Sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento. Pero no deberíais, porque así como todos nacemos del vientre materno, de igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos. Amén. Es tan natural como la salida y la puesta del sol. Ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo. Y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso. Amén. Como sabéis, a este hombre le mató un asesino. Hemos intentado encontrar al asesino, pero ha resultado imposible. Esas criaturas se ocultan en las sombras y huyen cuando alguien intenta enfrentarse a ellos. Pero parece que hoy tenemos a uno de ellos entre nosotros. Su presencia es una burla por la que le haremos pagar. Prenderle. Traerle aquí para que la justicia divina pueda cumplirse. ¡Señor de la justicia! Quiero ver tus ojos antes de matarte. ¿Es que esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería. Sabíamos que vendías. Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir. ¿Entonces se ha huido? No podemos negar tu éxito. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro, después los hombres. El control de Tierra Santa perdido. Pero Roberto tiene otro plan. Recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria. Almuelín, conserva aún vuestro tesoro. Y ya os hemos derrotado antes. Ese plan de Roberto fracasará. Ah, pero ahora no solo os enfrentáis a los templarios. Explícate. Roberto cabalga a Arsuf para defender su causa. Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos. Eso no ocurrirá. No tienen motivos. No tenían. Pero tú se los has dado. Nueve motivos. Los cadáveres que has dejado detrás, miembros de ambos bandos. Al convertir a los asesinos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien. Bien hecho. Nueve no. Ocho. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Averigua lo que puedas. Dices que eres muy observador. Quizás veas algo que se me ha pasado. No sé. Tengo que pensarlo. Haz lo que debas, amigo. Yo he de partir ya hacia Arsuf. A cada momento que pasa, nuestro enemigo me saca más ventaja. No des un paso más. Un momento. Os traigo palabras, no acero. ¿Presentéis los términos de vuestra rendición? Hablad, pues. Me malinterpretáis. Es al Mualim quien me envía, no Salahadim. ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? Explícate. Hay un traidor junto a vos. ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regobearte antes de atacarme? No soy una presa tan fácil. No he venido a mataros a vos, sino a él. Habla. Y juzgaré si dices la verdad. ¿Quién es el traidor? Roberto de Sable. ¿Mi lugar teniente? Pretende traicionaros. Él no lo cuenta así. Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre. Y estoy tentado de ayudarle. No habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres. Fui yo quien los mató, por una razón. Escuchadla. Guillermo de Montferrat. Quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre. Garnier de Naplush. Con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Sibral. Pretendía bloquear los puertos y evitar que vuestro reino os enviara ayuda. Os traicionaron. Todos recibían órdenes de Roberto. ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? Conocíais a esos hombres mejor que yo. ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor. Tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. Claro que no es cierto. No tengo razón para engañaros. Ah, pero lo haces. Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza. ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Cuanto más tardemos, más difícil será. Aguardad, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomarla solo. Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo. Gracias. No, Roberto. Vos no. ¿Quién sino? Dios. Dejemos que el combate lo decida. Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa sea justa. Si ese es vuestro deseo... Lo es. Así sea. El guardia asesino. ¡Fuera, vampiro! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Todo ha acabado. Es vuestro fin. Y también el de vuestros planes. No sabes nada de planes. Solo eres su marioneta. Él te ha traicionado. Igual que me ha traicionado a mí. Explicaos, templario. O callad de una vez. Él te envió a matar a nueve hombres. Los nueve que guardaban el secreto del tesoro. ¿Y qué? No eran nueve los hombres que encontraron el tesoro. Nueve no. Eran diez. ¿Diez? Quien conoce el secreto debe morir. Decidme su nombre. Lo conoces de sobra. Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él como lo estás para matarme a mí. ¿A quién? A tu maestro. Al Mualim. Pero no es un templario. Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto. ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos. Sí. El maestro de las mentiras. Tú y yo somos dos peones en su gran juego. Ahora, con mi muerte, solo quedas tú. ¿Crees que te dejará vivir sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro. Ah, pero él sí. La única diferencia entre tu maestro y yo es que a él no le gusta compartir. ¡Qué ironía! Yo, tu mayor enemigo, te he mantenido a salvo. Pero ahora me has quitado la vida y al hacerlo te has condenado a ti mismo. Has luchado bien, asesino. Parece que Dios ha sonreído a tu causa hoy. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Ah, tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Pues pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. ¿Venganza, pues? No. Venganza no. Justicia. Quiero que reíne la paz. Que luchas por eso. Por la paz. ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladín. Creo que él quiere poner fin a la guerra tanto como vos. Eso dicen. Pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados por igual. La gente no sabe lo que quiere. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacerlo justo. Ah, tontelías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, sin estables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No. Somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Digo la verdad. No hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladín no lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora, que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus hábitos. Sí. Con el tiempo lo que anhelas quizás sea posible. Vos no estáis más seguros que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como regentes pretendían serviros tan solo el tiempo posible. Lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano. Como todos nosotros. Como tú también. Que la paz sea con vos. He dicho arriba, maldita sea. Escuche. Oh, no. Sus amigos los asesinos nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho, Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego, yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? Se están disparando. ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo cinco o seis. Los superaremos en número. Hay un par de heridos, pero no funcionaremos. Todo está bajo control. Maldito sea, Desmond. No se le puede dejar solo. Le digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? Venga. No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. Menaza neutralizada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. ¿Su instalación científica no es tan segura como creía? ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo.